¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a un episodio más, aquí, en Skyrim, la hija del dragón temporada 2, por cierto, bueno, ya llegamos, a esta madre, no me acuerdo ya ni lo que estaba haciendo, la neta, aaaah, ya me acuerdo, bueno, vamos a guardar este pedo, los weyes son medio agresivos, este... y esta misión nunca la hice. Somos leales a Lord Bohinian. ¿Has venido a probar tu temple? Mmm-hmm... El señor de las conspiraciones, embaucador de naciones, devorador de Trinima, reina de las sombras, diosa de la destrucción, aquel que destruye, aquella que aline. Me van a dar una daga y tengo que traer a un pendejo para que lo maten. Pero solo sirven, afino. Los nombres no significan... Mi corazón persigue una meta y mi vida... Solo le importan los que se ocupan de sí mismos, cuyo corazón persigue una meta. Si quieres ver a la dama oscura, esto es lo que debes hacer. En primer lugar, demuestra que eres capaz de mentir. Busca a alguien, gánate su confianza y conduce a la capilla superior. Después, ordena al esclavo que se entregue la columna del sacrificio. Su magia lo atrapará y lo dejará en del vez. A continuación, con aplomo inquebrantable, hunde la hoja ceremonial hasta el fondo, hasta que el líquido de su corazón se vierda sobre ti. Si tienes suficiente voluntad, eso agitará a Boicia en su mansión oscura y aparecerá ante nosotros. Digo, no está mal pertenecer a todo tipo de cultos y pendejada inmediata. ¿Esa está acá arriba? ¿Esa ahí arriba? ¿Con esa madre? ¿Qué mujer serpiente? ¿Una madre así era? ¿Ven? Es aquí donde hay que... ¡Órale! Bueno, el chiste es que tengo que traer a alguien y matarlo. Para este tipo de casos, estaba yo pensando ahorita... ¿Quieres volver a medirte contra mí? ¡No, no, madre! Este, estaba pensando... Traerme uno de esos güeyes que han sido capturados por vampiros que andan corriendo por ahí. Que cuando no los encontremos, espero acordarme de esta pinche misión para traérmelo. Digo, porque normalmente es gente que no tiene familia, que nadie lo conoce y etc, etc. X madre. Entonces, yo creo que sería como de lo bueno traerme ese güey y sacrificarlo. No tal cual. Bueno, ahora vamos a ver qué misiones tenemos. Lleva a alguien a la capilla de Tuvici y Meri. Leí uno de sus comentarios... Bueno, algunos de los comentarios que tuve que quitar. Eran bastante ofensivos porque dicen que estoy bien pendejo, que no estoy haciendo las misiones como se deben. Y un montón de groserías que han puesto. Bueno, pues ya los quité los comentarios de esos videos. Y lo que quieren ustedes es que me vaya a Solstein. Que vayamos a investigar qué hay allá, güey. Pero, chale, yo no sé si irme hasta allá, la neta. No tengo idea, la verdad. No sé. Está muy difícil ir hasta allá. Déjame cerrar la ventana porque ya, cabrón. Eche ruidazo. Oh, miren, aquí está esta madre. ¿Cuál es la misión que está haciendo? Ok, es la misión que está haciendo. Vamos a quitarle la goma. Allá hay un cofre. Al que no fuimos, vamos para allá. Y vamos a ver qué hay, ¿no? Ay, cabrón, me espanto. Dije, no, mames, qué pinche lobote, güey. También sería chido irnos a caballo, ¿no? Ay, yolo. Digo, casi nunca me voy a caballo porque, ay, no mames. Ah, puedes irte lento. O puedes irte acá. ¿Puedes ir rápido? Ay, güey. Tiene buggeada la parte derecha trasera, güey. Se le ve bien extraño a su pedo. Bueno. Ah, la mierda, güey. Caballo contra troll. Vamos a ayudarle. No, pinche caballo, puto. No, mames. Ok, aquí voy a valer cacahuatenco. Espera ese puto. Ya le va a valer. Ya me la pelaste, carnal cap. ¡Pum! Aquí tenemos este güey. Mátalo, mátalo, caballo. Quiero ver cómo le pega. Oh, sí le baja. Pégale, pégale. Pégale a su puto. La que te debe, caballo. Pégale al culero. Pégale, 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 pégale. Putazos entre los dos. Que lo mate. Caballo OP, güey. Caballo pro, no mames. Eres la mamá, caballito. Sé libre. Sé libre, caballito. Vamos a ver qué hay acá. Yo que recordara, había un güey. Y ahora resulta que hay trolls. Lol, no seas mamón. Am, 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 am. Ya lo leí. Gracias. O sea, se están comiendo entre ellos. Se vio un cráneo de troll ahí. Qué de su madre. Ya me enfrenté a trolls. Ay, no seas mamón. Cerradura normal. Qué la verde. Ay, puto, eh. Qué hubo. Esmeralda, si me lo llevo. No, sí. Nah, pa' qué. Qué chingados me lo llevo. Luego no los puedo ni vender al precio que son. Ah, no seas mamón. Uy. Bueno, pues para allá no hay nada. Vamos a hacer misiones. Para poderle avanzar a este pedo. Ay, cómo me choca hacer esto, eh. La neta. Cómo me choca, banda. Esta parte de aquí de hibernal y todo esto me choca. Me aburre mucho hibernal y todo esto del colegio de magos. Esto me aburre a madres, güey. Digo, es que yo creo que de chico vi tanto de acerca de magia y todas esas pendejadas, cabrón, que... Ay, se me hizo así como de... Ay, qué aburrido ser mago en un juego, güey. Tiene toda la banda. Creo que el colegio ya... Tú cállate. Te doy la bienvenida al colegio. Sí, no es más que un pequeño recorrido para enseñarte nuestras instalaciones. ¿Empezamos? Me gusta echar un vistazo en los asientos. Fantástico. Sígueme, por favor. Y no te alejes mucho. Había dejado mi... Espérame. Sí, güey. Oh. No. No, no había dejado nada aquí tirado. Es nuestro auditorio principal. El Arcanium está sobre los salones, bajo las dependencias del archimago. Aunque técnicamente es el archimago quien está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello, yo gestiono las actividades diarias. Ah, ok. Ahora, si tienes la bondad de seguirme, te mostraré los aposentos. Vamos, no. Por desgracia, hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos, por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona. No esperamos violencia importante, pero nunca está de más estar preparado. O sea, vieja nórdica gigante, güey. Ajá, ¿y qué? Cuando termine de enseñarte el complejo, podremos hablar... Ah, que la verga. Vamos nosotros, está toda pendeja. Ya debe salir aquí, ¿no? No, le valió madre. Ah, ¿es en serio? ¿Ven por qué me choca jugar esta parte de aquí de video? Ah, cabrón. Ah, ahí está, ahí está. ...se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro, porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados. Ah, ok. Mirabel Erbino. Ok. La neta, yo ni me acordaba de esta parte. Nivel 32, chavales. Ahora te mostraré tus aposentos. Compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Y sin puerta, cabrón. Este será tu espacio. Esta cama y esta mesa son para ti. ¿Cuándo termine de enseñarte el complejo, podremos hablar con calma? ¿Sales del vacío, vampiro? ¿Qué pedo? Como que se traba ella solita, ¿vieron? Eso no me importa. Este... Acuérdate de esa madre. Masura y la caja. Esa es una misión. Bueno, yo recuerdo haberme robado, pero un chingo de cosas de aquí. En la temporada 1. No pienso tu profesor será Tolfi, uno de nuestros hechiceros más apreciados. Cuando termine de enseñarte el complejo, podremos... Pinche misión trabada, cabrón. Me cagan esas tonterías. Neta, banda. ¿Cómo me aburren tanta pendejada? Pinche misión aburrida. Necesitamos acción, banda. Caberno de la... De la cama. Oigan, ahí no hemos ido. Casi tan cangrejo. Aquí no me quiero ni meter, banda, porque... Como es un pedo, eh. Es un pedernal. Bien machín. A ver, chingues a madre. Vámonos a Solstein. Y vamos a ver cómo nos va. Que no creo que nos vaya muy bonito, ¿verdad? Pero, pues bueno, vamos a intentar algo. Había... Una cueva, me acuerdo. No sé si ya la había hecho o no, no me acuerdo. Vamos a intentar este... Entrar ahí y a ver qué hay. Apúrense, ¿no? Pues tienen que los muertos... Todos viven para siempre. Suben guard. LOL. Hola, cabrón. Espante. Espíritu de águila. Y aquí... Ah. Habla con el capitán Yalud si quieres reservar un pasaje. Aquí teníamos misión, ya ni me acuerdo, güey. Ah, ¿qué? ¿Desplazar tu marcador o borrarlo? Este... Hijo de su pinche madre. Recuerden, aquí tenemos una misión que no puedo hacer, porque... No sé si se buggeó el juego o me faltó algo por hacer. O qué fue lo que pasó, ¿verdad? No tengo, pero ni idea, güey. Vamos a colocar marcador y nos vamos a ir caminando. Nada más que si hay un chingo de peligros aquí, güey. Pero un chingo. A ver, por acá. ¿Y aquí qué? O sea, sí tiene algo. Miren él. Son puras mamadas. Pero recuerdan que hay unos pinches bichos gigantes ultra pesados. O sea, hay de todo aquí, güey. Y si me voy por afuera, chingue su mouser. Miren, aquí hay una mina. No sé qué es esto. Ay, qué mamada. Es en serio. No es una mina, güey. Es para pasar adentro de la ciudad. Qué estupidez. Bueno, vámonos por afuera. Vamos a ver qué nos encontramos, güey. Está reculero este pinche, esta pinche isla. Hay una casa quemada. Está reculero la isla por el volcán todo lleno de ceniza, güey. ¡Oh, la mierda! Hasta me espantó. Hoja del sacrificio. What the fuck? Yo era en un putero. ¿Qué es esta madre, güey? Apúrate a revivir, padrino. Porque están re pesaditos estos cabrones. Dale, por puto. ¿Qué es esto? Engendro de tu puta. ¿Qué es eso? No estaba seguro de salir de esta granja con vida. Ojalá pudiera decir lo mismo de mis hombres. Parte de la guardia Redoran los llaman engendros de ceniza. ¿Yo? No me importa cómo se llaman. Todo lo que sé es que son un peligro para Roca del Cuervo y que hay que detenerlos. ¿Y eso tiene que ver con que acabarás con esto? Iba en busca de pistas que me condujeran al lugar de donde salen. Sé que este no es el mejor lugar donde empezar, pero sé que vienen de esta dirección. Pues viene del volcán. Será un placer echarte una mano. Yo podría echarte una mano por un... Bien, toda ayuda es poca. Además, no me siento cómodo abandonando Roca del Cuervo. Yo odiaría perder a más guardias Redoran. Estábamos registrando la granja cuando los engendros de ceniza nos tendieron una emboscada. Echa un vistazo a ver si encuentras algo que nos sea útil. ¿Qué son esos engendros de ceniza? ¿Por qué crees que los ataques provienen de la granja de Atio? ¿Cómo va la cosa ahora que las minas... No, todo lo que sé es que los engendros de ceniza vienen de esa dirección, así que es un buen lugar por el que empezar, como cualquier otro. Suerte que la granja lleva tiempo abandonada. Ajá. Me gustaría ver qué habrían hecho con un campesino desarmado y su familia. ¿Cuánto tiempo llevan abandonadas por eso? No lo sé. Me han dicho que es una vieja granja imperial que fue barrida por la erupción de la montaña roja. No sé quién vivía aquí. Ya era una montaña de escombros cuando llegué a Roca del Cuervo. ¿Qué son esos engendros? A ver, vamos a preguntar por eso. He tenido que reunir a algunos hombres más para proteger la mina, pero realmente no tengo ningún problema con eso. Porque yo la brisa, ¿acuerdan? No, no, no. Le preocupa que cuando los segadores se enteren de que la mina se ha reabierto, nos hagan una visita. Que lo intenten. Mis hombres los esperan preparados. ¿Qué pedo? Ven a informarme si descubres algo fuera de lo normal. Declaración de guerra a la verga. Cenices de engendro. Mineral de hierro. No me lo voy a llevar a sus cenices. Vamos a ver este pedo. Donde está libros, llaves, libros. Declaración de guerra. Por favor de esa roca del cuervo, mi petición de rendición incondicional. Que tus fuerzas. Mediante de la oscilaración ha sido integrada a repetidas ocasiones. Como consecuencia, me veo en una obligatoria de sumir. Que tu objetivo es hostil. Como enemiga del imperio, yo resumo cualquier ataque contra el fuerte. Polilla helada con una agresión semejante. A mi mano barra es fuera, fuera es tan friel. O sea, se están en guerra estos güeyes. Supongo que mi misión es... Es que ya no están en guerra. Ren minerales, ¿qué pedo? No. 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 Gracias.